Bueno, este, eh, campo de los cafetales, con barrios, barrios, con el propósito de este partido, poder mejorar las cualidades del equipo, entenderlo mejor y salir con la victoria, pero lo que me comentaste es, que propósito tienes, que no te metes, que no claven goles hoy, bueno, el veteranazo, consolidado en el equipo, Búhos, Vera, Vera en el partido de hoy, en la central, dime, no va a pasar nada, nada más, bueno, el, el, el nuevo, el nuevo, Alex, el león, Alex, ¿Cómo vienes? ¿Vienes tendido? Un saludo para vos. Viene tendido, ahí esté, ahí viene la contratación bomba de este torneo, Dorian el Argentino, Dorian, ¿cómo vienes? Un saludo para, ¿cómo vienes el día de hoy, Dorian? Se va a subir el video a Facebook. ¿Por qué? No, no es cierto. Bueno, otro de las contrataciones, voy a entrevistar esto. Otro de las contrataciones. Otro de las contrataciones es este... Rodas, el delantero estrella del equipo, Búhos. ¿Cómo ves el partido hasta el torneo, el número, jornada número 8, 9? ¿Estamos entrevistando aquí? ¿Cómo ves este partido? ¿Es un partido que ganar sí o sí? Un saludo para el equipo de Búhos, la afición. El carrileado por derecha, la flaca, flaca. Un partido difícil el día de hoy. ¿Qué piensas? Sí, un poquito complicado, pero pues vamos a echarle ganas para que este partido salga. Eso. Otro de los veteranazos del equipo Búhos. José Luis mejor conocido como la Águila. Con el número 30. Águila, ¿qué piensas del partido? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo ves? El torneo, ¿cómo ves el equipo de Búhos? Con nuevas contrataciones. Sí, muy bien los esfuerzos. Muchas ganas. ¿Y la peloncha fue por el América? Sí, la que perdimos, sí. ¿Nep? Ya vemos con el otro de las contrataciones, el zurdo. Dice que le cortaron el cabello por el América. Vamos a ganar tres puntos de oro. ¿Está bien? Saludos para toda la banda de... ¡Esao! Ah, el otro. Otra de los veteranazos. Y nueva contratación del fútbol. ¿Cómo ves el partido? ¿Mande? Partido. No, es que... ¿Cómo ves el partido? Que se avecina. Bien, va a estar bien. Va a estar duro. Se ve que están buenos estos chavos. No, sí están buenos porque no están quebradas las patas ni nada, por decirlo. No, también están parejos. Están de la misma edad la mayoría. Sí. Sí va a estar bueno el partido. Eso. Estos son los chavos del... Eso. ¡Ey! Póngase una foto. Mentira, nomás para que vean la timba. Póngase una foto. Una foto ahí, a ver. ¡Ey! La timba, la timba, la timba. La timba, la timba. La timba, la timba. ¡Calla! ¡Gracias! ¡Gracias!